Bueno, como decíamos recién, el título de esta columna, ojo con los diagnósticos, no tiene que ver con el COVID-19, sino con la actividad económica, porque ayer, ese mensaje desde Olivos, que fue multipropósito, ¿no? El presidente buscó dar una respuesta política al banderazo del lunes, pero lo hizo inaugurando obras públicas en algunas provincias, entre ellas Córdoba, que el oficialismo quiere captar para la reforma judicial, pero esto es una cuestión aparte. Yo me quiero concentrar en que, en tren de infundir optimismo y decir que no nos van a desplazar o a doblegar los que gritan, porque los que gritan no tienen razón, el presidente dijo que la actividad económica se está recuperando, en realidad hablo de la industria específicamente, se está recuperándose también que está por encima de los niveles pre-pandemia, o sea, de febrero, comienzos de marzo de este año. Y esto o es relato o es un diagnóstico erróneo, porque no está apoyado en números que los respalden. Hoy se va a conocer el EMAE, el EMAE es un símil del PBI, dentro del cual está la industria, pero de la industria sabemos que, lo comentamos creo que esta misma semana, la semana pasada, una encuesta de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, sobre 750 empresas, marcó que solo el 32% tiene producción y ventas similares o algo superiores a las previas al 20 de marzo. Hay un 62% con caídas de hasta 25% y 6% paralizadas. Quiero comentar un informe de la consultora analítica que demostró algo que hay que tener en cuenta cuando se miran los números. Habló de un rebote transitorio por recuperación de stocks, recomposición de stocks. ¿Qué pasa? Hay sectores que dejaron de producir, se quedaron con stocks, por una cuestión, yo te diría, de ofertas, de ventaja cambiaria, de perspectivas de tener stocks ahora para venderlo a un precio más alto. La siguiente, hubo un repunte, por ejemplo, en la industria automotriz y también en la construcción, lo comentamos más de una vez, que aquel que tiene pesos los invierte en insumos para usar más adelante. Pero, claro, esto es en previsión de mayores aumentos o por la brecha cambiaria, pero una vez que se recuperan esos stocks, la producción se estabiliza de acuerdo con lo que pase con la demanda. Ahí habrá que ver cómo es la reposición y el costo de la reposición. Y por otro lado, si bien es muy cierto que muchas industrias fueron habilitadas, especialmente en el AMBA, en estos últimos tres meses, hay un descalce con el resto de la cadena y especialmente con muchos comercios que o no podían abrir o que se abren, eso no es sinónimo de que puedan vender más. Por ejemplo, un informe de la Cámara de Comercio dice que el 42% de los comercios están operativos, totalmente, otro, el número idéntico, parcialmente, y 16% sin operaciones. Ahora, si se comparan con las ventas anteriores a la pandemia, el 61% de los comercios muestra caídas que van del 1 al 50% y solamente 18% sin cambios. Esto se refleja en otro indicador. En la capital federal, el número de locales en alquiler aumentó 67% y eso es sinónimo de cierres de pequeños comercios. Cuando uno ve un local con las persianas cerradas y un cartelito de alquiler, quiere decir que es como la bóveda donde tres, cuatro, cinco meses atrás había a veces pequeños comercios que tentaban suerte para lo que se pintaba como un año de recuperación del consumo y terminó al revés. Por otro lado, por más que diga el presidente que la cuarentena no existe en sectores de servicio, turismo, transporte aéreo, de larga distancia, el personal doméstico, servicios personales, quinesiólogos, cosmetólogos, todo eso fue frenado por la cuarentena y también cayó el empleo formal y el empleo informal. Y lo que es seguro, y con esto voy cerrando, es que la masa salarial en la Argentina se redujo porque trabajadores suspendidos por gente que trabaja pero con menos sueldo, el Estado tiene que cubrir parte de la diferencia y por eso la recuperación de la actividad económica no es para nada homogénea y se refleja en el destacamiento del consumo. Así que, ¿qué tiene que ver esto con el diagnóstico? Que el gobierno corre el riesgo de decir, está todo mejor, suspendemos ayuda a gente que la necesite, o a la inversa, seguir dándole ayuda a gente que no la necesita, me parece que se necesita un análisis más finito que la verdad no va a entrar en los discursos políticos, sino más bien en que hablen los que saben de economía y especialmente quienes protagonizan la actividad económica en el sector privado.